¿Qué es la gripe aviar? Sí, está todo cerrado. La supuesta gripe aviar, porque se encontraron solamente 3 o 4 casos, nos pusimos en contacto con algunos productores del valle y nos dijeron que ya les clausuraron todo solamente porque encontraron 4 o 5 casos en los vecinos. La orden es ni siquiera hacer análisis, es clausurar. Inicialmente ustedes tienen un planteo sobre que las medidas teóricamente preventivas son excesivas en cuanto a lo que es la afectación de productores, la eliminación de productos alimentarios. Es que no se trata que sean preventivas y excesivas, directamente son criminales, porque no se está buscando realmente que no haya una gripe aviar generalizada. Lo que se está buscando es suspender a todos los criaderos y toda la gente relacionada con la producción. Ahora están empezando con las aves. Ya dijeron que han matado 600.000 aves en estas tres provincias. En Entre Ríos se han matado no sé cuántas. Se logró parar en Corrientes gracias a que se presentó un recurso de amparo y descubrieron que no había nada de gripe aviar. Es más, ni siquiera bajaron a sacar muestras. O sea, es todo un engaño. María Asunción, aparte cuesta a veces comunicar esto, ¿no? De hecho, por ejemplo, se hizo viral el video de los maples de huevo que estaban siendo destruidos y generó muchísimos comentarios. Sin embargo, hoy, por ejemplo, ustedes convoquen una movilización y está sola acá. Sí, estamos esperando a ver si aparece algo, alguien. Fíjense que nosotros convocamos a todos los partidos políticos. Lo que pasa es que, no sé si los líderes de los otros partidos políticos también están en esta movida en contra de la despoblación mundial y en contra de la, ¿cómo se llama? Agenda 2030, que es la que persigue esta despoblación mediante diferentes trabajos. Pero uno es justamente terminando con la producción de alimentos.